Con la alegría de la Navidad también llegaron los timos de la época, jugadas de los delincuentes para obtener dinero fácil aprovechando en muchos casos la euforia de la gente y la confianza de los vecinos del Valle del General. Desde la fuerza pública hicieron un llamado para evitar estas situaciones tanto en el centro de la ciudad como a lo interior del cantón. Si a una persona se les acerca para cambiar algún cheque y le dan a cambio alguna laja, eso es un timo típico de Navidad que es importante, más bien si esto pasa reportarlo inmediatamente a las autoridades para nosotros poder abordar a estas personas porque es uno de los timos favoritos para la época navideña. Algunos delincuentes debido a los mega operativos que se están haciendo buscan las zonas más alejadas de las ciudades para timar a las personas y generalmente las personas de provincias alejadas pues somos más confiadas aún que los de la capital, ¿verdad? Entonces pues somos como carne fresca para ellos en ese tipo de delitos. Entonces como les digo siempre, mantener una actitud vigilante y comunicarse con la policía en todo momento. Con el fin de proteger a los generaleños llegaron nuevos oficiales y se esperaría que para el primero de diciembre ya estén trabajando los policletos en la ciudad. Tenemos 20 oficiales más, de los cuales 10 quedan fijos en Pérez Celedón, los otros 10 regresan a la Escuela Nacional de Policía en enero por tres semanas, pero después de esas tres semanas ya no los vuelven a entregar definitivamente. Entonces yo creo que sí es una cantidad importante de refuerzo que ha venido a este cantón pues a colaborar con la seguridad. Los carros abiertos y con artículos de valor a la vista fueron parte de las situaciones que encontraron las autoridades de la Fuerza Pública en un trabajo que realizaron en la ciudad. Incluso la semana pasada hicimos una operación aquí en el centro de Pérez Celedón donde les emitimos, nosotros llamamos partes morales a los dueños de los vehículos porque nos encontramos varios vehículos con las puertas abiertas, con artículos de valor visible dentro del carro. Y eso es una campaña de prevención, ¿verdad? Para que la gente esté alerta y evite ser víctima de un hurto o una tacha del vehículo. En torno al pago del aguinaldo también realizaron una recomendación y evitar ser una víctima fácil de los delincuentes. Es importante cuando paguen el aguinaldo no llegar y sacar todo el dinero de una vez del cajero, ¿verdad? Sino que hacerlo con moderación. Si van a ir al cajero y necesitan sacar, pues una suma importante que vayan acompañados de manera tal de que la otra persona pueda estar vigilante, ¿verdad? A cualquier acontecimiento que se pueda estar dando cerca del lugar donde se está retirando el dinero. Los consejos que siempre damos, ¿verdad? Siempre mantenerlos alerta. Eso no significa que no puedan disfrutar de la ciudad, pero sí recordar las vestimentas de las personas. La prevención nunca está de más en el cierre del año cuando aumenta el movimiento en las calles. La prevención nunca está de más en el cierre del año cuando aumenta el movimiento en las calles.